Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los partidos de la UEFA Nations League. Italia empató a uno ante Holanda, los autores de los goles fueron Pellegrini por parte de Italia y Don Evandevic por Holanda. Polonia goleó 3 goles por 0 a Bosnia con doblete de Robert Lewandowski y uno más de Linetti. Francia por su parte derrotó 2 por 1 a Croacia. Griezmann abrió el marcador al minuto 8, pero Nikola Vlasic pondría el empate, faltando 10 minutos para el final. Kylian Mbappé le dará el triunfo al equipo galo. Portugal goleó 3 goles por 0 a Suecia sin Cristiano Ronaldo, que se encuentra aislado por COVID-19 desde Turín. Bernardo Silva abrió el marcador al minuto 21 y Diogo Oyota cuando un doblete cerraría el marcador. Bélgica por su parte derrotó 2 goles por 1 a la selección de Islandia con doblete de Romelu Lukaku. En la primera mitad, por último, Inglaterra perdió 1 por 0 ante Dinamarca con un gol de Christian Eriksen al minuto 35. Por cierto, Harry Kane comenzó de titular. A la selección inglesa no le importó la petición de José Mourinho de no utilizar al delantero del Tottenham. En las noticias del día, el FC Barcelona está planteando una rebaja salarial de jugadores y empleados de 30% de la masa salarial. Para ello, habían abierto una mesa de negociación que durará hasta el 20 o 22 de este mes y la decisión final se firmaría aproximadamente el 5 de noviembre. Esa decisión no le gusta nada a los jugadores y mucho menos a los empleados del club, pero es necesaria para mantener la estabilidad económica del equipo. Será el tercer recorte que aplica el Barça desde que comenzó la pandemia del COVID. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras jugador del Barcelona, ¿aceptarías la rebaja salarial? ¿Por qué? Las mejoras respuestas saldrán en el próximo video. Recuerda que hace unos días informamos que Usmein Dembélé fue a entrenar mientras el resto de la plantilla se tomaba unos días de descanso. Pues ahora el diario Sport asegura que Dembélé no se entrenó voluntariamente, sino que siguió un plan de trabajo que había marcado su entrenador, Ronald Koeman. No era un entrenamiento de castigo, sino una sesión para recuperar los entrenamientos que tenía pendientes de principio de temporada cuando estuvo lesionado. Cristiano Ronaldo ha pedido varias revisiones tras dar positivo a coronavirus. El portugués está nervioso pero incrédulo a la vez. Ya se ha hecho varios exámenes para saber si en verdad tiene COVID. De momento peligra su participación en la Champions League en el partido de Barcelona contra Juventus, que se juega el miércoles 28 de este mes. Veremos qué resultado obtiene en las próximas horas. Por su parte, la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ha criticado las medidas que se están tomando contra la pandemia. Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que realmente es un enviado de Dios. Gracias creo que hoy hay miles de personas que creerán en la pandemia, en los test y en las medidas tomadas. Tanto como yo, el mayor fraude que he visto desde que nací. Basta ya de un mundo de marionetas, aseguró en historias de Instagram. Trippier puede enfrentarse a una dura sanción con Inglaterra. El jugador del Atlético de Madrid ha sido vinculado con un presunto delito de apuestas deportivas. Podría tener una sanción de hasta seis meses sin vestir la camiseta de su selección. El futbolista se declara inocente y asegura que no apostó directamente ni tampoco se benefició de lo que le hicieron terceras personas. El jugador de momento ya abandonó la concentración de su país y la FA sigue analizando el caso para encontrar la decisión definitiva. El Barcelona intentó robarle a Thiago Alcántara a Liverpool en el último momento. El hispano-brasileño que acababa contrato con el Bayern Múnich en 2021 decidió que no quería seguir en la Bundesliga y finalmente eligió Anfield como su destino. Los catalanes llegaron tarde y no pudieron hacer nada para que Thiago cambiara de opción. Sin duda el canterano del Barcelona habría sido un excelente refuerzo que haría una pareja impresionante con Frankie de Jong o Meral Mpeanik. Eden Hazard está siendo la gran decepción del Real Madrid y del mundo del fútbol en este último año. El belga llegó en el verano de 2019 para ser la gran estrella luego de la salida de Cristiano Ronaldo pero no ha demostrado absolutamente nada hasta ahora. Las lesiones han sido su principal enemigo y lo ha dejado fuera de los terrenos de juego durante bastante tiempo. Incluso en estos momentos se encuentra lesionado pero está acortando plazos en su reparación y podría estar listo para el partido ante el Barcelona que se juega en 10 días. Esperemos pueda demostrar sus cualidades que lo llevarán a fichar por el Madrid. Lautaro Martínez defendió a Messi por el labor que ha hecho en los últimos días con la selección en la celebratoria rumbo a Qatar 2022. Lo Messi se mató hoy en esta victoria porque si ves a Messi saltar, acabecear, correr, presionar, se hablaron muchas cosas antes pero estamos enfocados en lo que tenemos que hacer que es ganar y dejar a la Argentina en lo más alto, aseguró. Terminamos con Ricardo Kaká, una de las leyendas recientes del Milan, de una entrevista donde habló de Zlatan Ibrahimovic, entre otros temas. Del Milan me gusta la mezcla entre veteranos y jóvenes. Cuando llegué a Italia encontré una estructura muy específica que me ayudó a crecer. Y luego está Ibrahimovic, que hace que todos suban de nivel. Él hace crecer al grupo, además de aportar sus cualidades, confesó. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Sígueme en Instagram, en Brandon y en Bajo Ambris. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.